¿Qué es la niña en Brasil? Les cuento que ella ama y adora a su perro Francisco y pues ella dice que quiere parecerse a su perrito y decidió maquillarse para parecerse al perrito. No le quiero contar más y vamos a ver por favor el video. No le quiero contar más y vamos a ver por favor el video. Él corre, mire, así con los amigos y la novia, la esposa se quedó viendo como que a quien abrazo, con quien celebro y obviamente miles de comentarios se han desatado en las redes y ya tiene dos millones de reproducciones en TikTok. Vamos a verlo. Y ya por último hay otro video que también estamos así en las redes sociales que lo vi, dije se lo tengo que compartir aquí en Ciber TV Noticias. Y déjeme le platico que una chica en Mazatlán, Sinaloa, mientras estaba ya tomando unos drinks tranquilo, pues fíjate que se le acerca un vagabundo y pues en lugar de quitarse, pues los dos empezaron a tomar, a platicar y a hablar de la vida. Y obviamente que este video se volvió a vivir. Algunas personas decían que celebraban la actitud de la joven, pero otros decían, ay no, ¿por qué hace eso? Pero no vamos aquí a juzgar y mejor vamos a ver aquí el video. Y Nayeli, esos fueron los videos más virales de este jueves. Muy buenos videos, Carla, me encantó el del perrito Francisco con la carita ahí como, ¿qué está pasando? Pero bueno, pues ahí también el niño parecía más de coco que el perrito, muy tierno. Muchas gracias, Carla, por esta información. Así es, estamos al pendiente y los quiero invitar a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales, ya sea como Carlos Mosigo a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en TikTok y que nos manden esos videos para compartirlo aquí en Tendencias. Muy guapa, muchas gracias, Carla. Adiós. Adiós.